Secretario privado de la Alcaldía Daniel Quintero fue imputado por injuria y calumnia. Juan David Duque fue imputado por la Fiscalía General de la Nación por injuria y calumnia. Un nuevo escándalo rodea a la Alcaldía de Medellín luego de que el secretario privado de la Alcaldía Daniel Quintero Juan David Duque fue imputado por la Fiscalía General de la Nación por injuria y calumnia. El funcionario público fue denunciado por parte de la firma Conconcreto a finales del 2020 cuando señaló al Conglomerado Paisas de Corruptos, lo que fue imputado por un fiscal en Bogotá. El abogado de Conconcreto, Pabio Umar, aseguró que, el conglomerado es una empresa que le ha dejado mucho al país, y este tipo de afirmaciones, sin ningún argumento, incomodas, molestan y maltratan la honra y la dignidad de una compañía tan importante. Este proceso se inicia por unas declaraciones que este señor hizo afirmando de manera errónea y falsa que la compañía que yo represento con Conconcreto era una empresa corrupta y que tenía sanciones. Nada de eso es cierto. Entonces la Fiscalía, luego de nuestra denuncia, decidió imputarlo, afirmó Pabio Umar. Asimismo, el abogado aseguró que, en unos meses, se ve abocados a adelantar la audiencia de concentrada, donde se debate la pertinencia, la utilidad de las pruebas, se evacúan algunas situaciones del proceso y luego serán convocados a juicio oral. Además, expresó que esperan que Juan David Duque pueda reconocer su error, que pida públicas excusas y expresó que, si el secretario no lo hace, deberá afrontar un proceso penal que puede concluir en una condena, cuya condena mínima es de seis años. Consultamos con la Alcaldía de Medellín sobre la imputación de cargos de Juan David Duque por injuria, y nos expresaron que no se pronunciarán al respecto.